La Biblia dice A la trompeta, a los cuatro puntos carrinales Y la iglesia se irá con él Aleluya Caparemos hermanos, caparemos hermanas Cristo viene pronto A levantar a su iglesia sin panchas y garrugas Mi Señor, mi Señor Jesús se anheló en la nube, silencio a levantar Si tú no te prepares, aquí te quedaría Jesús se anheló en la nube, silencio a levantar Si tú no te prepares, aquí te quedaría Mi alba volará, mi alba volará Al son de las trompetas, mi alba volará Mi alba volará, mi alba volará Al son de las trompetas, mi alba volará Chatoquil, mi chino, mi chino, mi sol Desde tan pronto, que me distece a mi con pueblo Y requiere que lo voy a parar, prepara tu vida Mi alba volará, mi alba volará Mi alba volará, mi alba volará Y requiere que lo voy a parar, prepara tu vida Y requiere que lo voy a parar, prepara tu vida Preparamos el chino, mi alba volará Para alegrar tu cristal y tu pasión Aleluya Y requiere que lo voy a parar, prepara tu vida